Los residentes en el sector El Cirolillo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades competentes la terminación del parquecito, que está ubicada en la entrada al sector Vista al Valle, que fue intervenido por el ayuntamiento y luego dejado abandonado. ¿Por qué está mal eso? Porque cuando los muchachos salen de la escuela, se suben ahí hasta mirando para abajo, y es un peligro que ahí se vaya uno para allá abajo, a ese hoyo. No sé por qué ellos vinieron a romper toda esa mata y dejaron eso ahí abandonado y no han vuelto más. ¿Estaba mejor? Estaba mejor. Yo opino que eso no pueden dejarlo así. El niño que se carga ahí es víctima. Vivimos por aquí. Vino y le metió máquinas a todos los árboles que ustedes ven ahí, la parte que está desolada. Pero también el daño más grande que hizo fue romper esa cinterna, que no debió romperla, porque ahora mismo es un foco de contaminación. Pero aparte de eso, lo han dejado abandonado. Dejaron esto todo abandonado. Entonces le hemos pedido a él, le hemos ido varias veces al ayuntamiento, para que vengan a corregir el problema. Ahí se ha desatado una ola de mosquitos que nos está afectando a todos nosotros. Pero el caso no es para ahí. Aquí me informaron una regidora del ayuntamiento que esto, este parquecito, no es competencia del ayuntamiento, sino de la compañía refironza, que los representa aquí en Juan José Rosario. Pero ninguno da la cara. Entonces queremos urgentemente que vengan a resolver el problema, porque de lo contrario ellos serían responsables de lo que pueda suceder acá. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.